¿Qué pasa si el cumplimiento alcanzó un 73%? Y por otro lado, tenemos hoy para anunciar con mucha satisfacción, porque es una etapa muy importante, la Red Federal de Comercio de Proximidad, Red Comprar. Lo tengo acá a Santiago Fraschina también, un funcionario de la Secretaría de Comercio que va a tener bajo su responsabilidad una tarea tan compleja como esencial para este programa. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es que a través de la red se incorporen nuevos comercios y nuevos formatos de comercialización como almacenes, minimercados, autoservicios, ferias francas, mercados concentradores, pequeños productores, productos regionales, es decir, toda aquella parte invisible, digo invisible porque es más fácil juntarse con ASU que representa 1.300 supermercados de metros y metros, esos enormes hipermercados que todos nosotros conocemos, pero que sabemos bien que no llega hasta el último eslabón de la cadena de comercio y por tanto no le llega muchas veces en el barrio, en la barriada, en zonas más alejadas de los centros urbanos, no le llega a la gente, y esa es nuestra preocupación, que Precios Cuidados tenga por su modalidad y por su alcance capacidad de incluir a todos, absolutamente a todos los argentinos. Es una tarea que tenemos que hacer nosotros, pero es una tarea que requiere de la participación de la gente, que impulse a los comerciantes asociarse a la red, de Precios Cuidados, a los propios comerciantes, porque nos han llegado, y esta es una demanda del programa, pero es una demanda también de los propios comerciantes que quieren encontrar un espacio para también firmar sus compromisos, aún siendo un pequeño almacén, aún siendo un minimercado, aún siendo un autoservicio, una feria franca, todas aquellas modalidades que todos conocemos, que los argentinos estamos familiarizados, pero que es más difícil desde el punto de vista de la política, alcanzar esa penetración hasta el último rincón de la Argentina.